En 1810, el actual territorio de Argentina estaba formado por pocas provincias. El 10 de septiembre de 1814, Gervasio de Posadas, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, firmó el decreto para separar a Entre Ríos de la Gobernación de Buenos Aires, creándola como provincia y estableciendo a la Villa de Concepción del Uruguay como la capital. Entre 1814 y 1815, en el marco de las guerras entre los federales y los unitarios, la provincia de Entre Ríos, junto a Córdoba, Corrientes, Santa Fe, los pueblos de Misiones, con patriotismo, formaron la Liga de los Pueblos Libres, oponiéndose al Gobierno Nacional Centralista Unitario de Buenos Aires. José Gervasio Artigas, José Gervasio Artigas, el líder de la Liga, nombró a Francisco Ramírez como comandante para proteger el territorio de Entre Ríos de los invasores portugueses. La figura de Francisco Ramírez comienza a extenderse, triunfando en varias batallas sobre los representantes del directorio y su ideal de centralismo. Con arrojo y valentía, fue ganándose el respeto de gauchos y otros sujetos que confirmaban su sufriría. En 1820, junto a los Dragones de la Muerte y a su aliado de Santa Fe, luchó contra Buenos Aires en la batalla de Cepeda. Por su astucia y habilidad militar, ganó la batalla, señalando el fin del Gobierno Nacional. Y el 29 de septiembre de ese año, Francisco Pancho Ramírez crea la República de Entre Ríos, abarcando los actuales territorios de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. En la gloria de su historia, una república hermosa, para ordenar la victoria y la del pueblo que amo. Con la República de Entre Ríos manifestaban la oposición a las ideas monárquicas y centralistas de Buenos Aires y defendían los ideales federales, republicanos y democráticos. No tenían la intención de independizarse del resto del territorio del país. Los acompañaban los símbolos de la bandera de los pueblos libres, un escudo con una pluma de ñandú que simbolizaba la armonía, la unión y la autonomía, y un sello que tenía una balanza con una flecha hacia abajo, representando la fuerza y la justicia. Reafirmo nuestra bandera con su veta federal y en el escudo una pluma señaló la libertad. La dirección será recta en las cuentas y en lo militar y armo la primera banda para huir a el pueblo. Ramírez, como jefe supremo, proponía realizar un censo de población, las elecciones mediante el voto, la educación primaria para aprender a leer y a escribir, fomentar la ganadería y la plantación de árboles, establecer normas judiciales, un plan económico equilibrado y creación del servicio de comercio. Con el tiempo, con las presiones porteñas, el supremo se enfrentó a su aliado de Santa Fe, Estanilao López, y todos aquellos que lo seguían. Era el 10 de julio de 1821 cuando la vida del supremo entrerriano llegaba a su fin. ¡Gracias! 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 Soy nacido en Entre Ríos, Entre Montes y Cuchillas, el río marca mis pasos, mi corazón de esta isla! En los siguientes años se fueron creando los departamentos Tala, Colón y Pederal. Tiempo después se crearon los últimos departamentos. Feliciano, Federación, Isla de Libicui y el más reciente, el departamento San Salvador. La provincia de Entre Ríos se había organizado en 17 departamentos. Las bases de la República de Entre Ríos y los ideales de Pancho Ramírez son el punto de partida de nuestra historia como provincia. Y a continuación bailarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!